El IBEX 35 ha comenzado febrero por debajo de los 10.400 puntos tras ceder en esta sesión un 0,5% y pese a que el índice había conseguido superar los 10.500. Inditex ha sido el valor más bajista tras dejarse un 2%, lo que ha arrastrado los números rojos al índice. También en pérdidas han destacado Grifols que cae un 1,8% y Siemens Gamesa que ha caído un 1,6%. BBVA también ha sido protagonista de las pérdidas tras dejarse un 1,4% después de haber presentado sus cuentas de 2017 esta mañana y pese a que había ganado un 1,3% más. En verde, Gas Natural ha sido el valor más alcista, sube un 1,6% después de que el gobierno haya confirmado que los recortes que prepara para el sector gasista vayan a ser menores de lo previsto. También destacan las ganancias de Indra y Técnicas Reunidas con subidas superiores al 2%. En Europa, números son los rojos, principalmente el DAX 30, que ha caído más de un 1,4%. En EEUU el mercado estará pendiente de las cuentas de Apple, Amazon y Alphabet tras el cierre de Wall Street esta noche. Pueden seguir informados en mochamanía.com.